En este vídeo vamos a hablar sobre dos de las preguntas de la sección de Mónica Responde He escogido dos, recordad enviarme vuestras preguntas en el enlace que os pongo en la cajita de descripción de Mónica Responde Si queréis que os las conteste aquí en esta sección Son dos preguntas muy interesantes, así que nada, quédate, espérate 10 segundos que entra la introducción Y enseguida vuelvo, ¡hasta ahora! Bueno, vamos a contestar estas dos preguntas de Rodolfo y de Jonathan, hoy son dos chicos Así que nada, os pongo el primero y vamos a ver qué tal hablamos, venga Hola, buenas tardes, me llamo Rodolfo, te agradezco mucho el contenido de tu canal, la verdad que me ha servido una banda Y trabajo paseando perros hace muy poco, estoy empezando Vengo leyendo libros, viendo tutoriales, viendo cómo puedo aprender porque no encontré, por lo menos en mi país, en Argentina Hay algún curso o algo que me enseñe a trabajar con manadas Actualmente tengo nueve perros Y te quería preguntar un poco de eso, no sé si es una buena idea para un video o no Pero en lo posible, si podrías explicarme un poco sobre el trabajo con manadas O qué consejos le podrías dar a un paseador principiante Desde ya, muchísimas gracias y muchas gracias por el contenido que haces, que es buenísimo Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y por tu agradecimiento Vale, aquí hemos de tener en cuenta, estamos hablando de trabajos con manada En este caso nueve perros, nueve perros evidentemente se puede considerar una buena manada Y es un chico que se dedica a pasear perros ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de pasear una manada de perros? Sobre todo si es una manada de perros que no conocemos Es decir, que son de gente diferente E incluso los propios perros no se conocen hasta que no han compartido paseo Esto es importante porque no es lo mismo que tú tengas siete, ocho, nueve perros en tu casa conviviendo Que ya se conocen, ya conoces cómo se llevan entre unos y otros, etcétera, etcétera Lo que necesita uno, lo que necesita otro, etcétera, etcétera A que tú pasees perros y cojas el perro de una casa, otro perro de otra casa, otro perro de otra casa, otro perro de otra casa Y te dediques a pasearlos Evidentemente esto es muy diferente ¿Por qué es diferente? Punto número uno, porque los perros no se conocen Hasta que pasean Y punto número dos, tú no los conoces Entonces, en el momento que nosotros no conocemos un perro No conocemos qué reacciones va a tener con otros perros Diferentes a lo mejor a los del grupo No sabemos cómo va a reaccionar a un niño corriendo No sabemos cómo va a reaccionar con coches o con motos No sabemos cómo va a reaccionar con mil historias Entonces aquí tenemos que tener, creo yo Que lo primero que tenemos que hacer es tomarnos el tiempo para conocer a cada perro Porque, insisto, tú puedes tener, puedes pasear nueve perros Pero si uno, por ejemplo, tiene mucho miedo a los coches Te va a condicionar el paseo También es cierto que si cogemos el caso de este perro Que puede tener mucho miedo a los coches Si está paseando con siete o ocho perros más Que no tienen miedo a los coches A ese perro se le está ayudando Porque ese perro va a ver que los otros perros No tienen miedo a esos coches Por lo tanto, le pueden aportar seguridad Y el perro se puede refugiar entre la manada Para no tener este miedo Con lo cual, lo que por un lado puede ser negativo Por otro lado, puede ser positivo Aquí varía en función de qué predomina más Si predomina el miedo o el pánico con respecto a los otros perros O justamente lo contrario Que predomina la estabilidad del resto del grupo Frente al perro que tiene miedo Otra cosa que vas a tener que verlo tú en el día a día Una cosa muy importante No sé si la tienes en cuenta o no A la hora de escoger perros Los perros que van a entrar en tu grupo de paseo Es el tema de nivelar las energías en un grupo Es decir, no es lo mismo el paseo Y aquí me lo uno hacia las necesidades de cada individuo Cada perro tiene unas necesidades diferentes Cada perro tiene una energía diferente Cada perro tiene una socialización diferente Pero vamos a centrarnos en las energías y en las necesidades Las necesidades también vinculadas a los instintos Ya lo hablamos muchas veces Pero las necesidades del animal Entonces, no es lo mismo pasear un carlino Que un pastor alemán Las necesidades a nivel de energía De paseo Como necesidades de estimulación mental Etcétera No van a ser las mismas en un perro que en otro No es lo mismo tener un braco de Weimar Y a lo mejor un mastín Por ejemplo, ¿no? Son dos perros grandes Unos más bien es más bien tirando a gigante Y el otro es de tamaño grande Pero las necesidades son diferentes El mastín es más de pasear Más pachón El braco Es más de ¡Viva la vida! ¿Sabes? Y aparte el braco con un harto instinto De caza ¿Vale? Que le puede motivar una paloma Le puede motivar un gato que pasa Y al mastín se va a ver el gato Y va a decir ¡Hola! ¿Sabes? Y en cambio el braco ¡Aaah! Voy a por el gato ¿Sabes? Entonces esto puede condicionar el grupo también Entonces Yo te diría Que a la hora de gestionar una manada De perros paseando Hagamos grupos de perros En función del nivel de energía que tienen los perros Y el nivel de las necesidades de cada uno Porque si no va a estar muy descompensado Si tú en un mismo grupo Insisto Te coges un mastín Y te coges un border collie Por ejemplo O bien Al mastín Estás estirando demasiado el paseo Para la necesidad del animal O bien te estás quedando corto con el border collie Si tienes Si paseas por ejemplo Un pekinés O un bulldog Frente a un labrador muy enérgico O bien estás estirando mucho el paseo del bulldog Que vas a ver que no te tira Porque físicamente no va a poder O bien te quedas corto en el labrador enérgico Que necesita mucho más Y va a llegar a casa De esa persona De ese cliente Va a llegar a casa exactamente igual que como ha salido E incluso quizá con un poco más de frustración Porque no ha podido liberar la energía que tiene que liberar Entonces creo que esto para mí es muy importante Si tú estás iniciando este trabajo Que bajo mi punto de vista Creo que todos los paseadores Deberían de tener también unas nociones De sobre educación canina Y sobre psicología canina Etcétera, etcétera Sobre el perro Sobre la necesidad de un perro Para precisamente tener en cuenta todas estas cosas Para poder saber leer E interpretar el lenguaje de los perros En cada uno de ellos Saber qué hacer en cada contexto Imagínate que tú vas paseando con nueve perros Y de repente te encuentras con tres perros sueltos Que vienen hacia ti Es cómo gestionamos esto Qué tipo de perro tengo Tengo algún perro que tiene que llevar bozal No Mil historias Vale, entonces Si tú te estás iniciando Una de las cosas que te diría Es que hagas grupos En función de estas dos Para mí estas dos cosas son las más importantes Están unidas unas entre otras Pero son muy importantes Insisto, no puedes pasear A según qué perros Uno con energía muy baja Y otro con energía alta Y que dure mucho Y que dure el paseo lo mismo O uno los tiras O al otro lo alargas Luego también Pasear perros No solamente caminar En el paseo Hay una estimulación mental También O debería De haber una estimulación mental Una socialización Ahora se paran a oler un pipi Ahora no Porque claro Yo a veces veo Algunos paseadores Por la calle Que se centran en pasear 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 Y no dejan al perro Ser perro realmente No dejan al perro No dejan a los perros Que interactúen con otros perros No dejan al perro Si uno quiere oler Pum En la fuerza De Pum Se lo llevan Entonces Ojo que el paseo Insisto No es solamente caminar Caminar es una parte del paseo Pero el perro Durante el paseo Tiene otras necesidades Que hemos de cubrir Aunque sea una manada Entonces Si en vez de nueve perros Tienes que llevar Cuatro y cinco Y hacer paseos diferentes Porque aquí has puesto A los de alta energía Y aquí has puesto A los de menos energía Pues yo te diría Hazlo Porque Te digo No vas a poder Compensar estas dos cosas No se van a compensar Ok Esto sería lo que te diría Con respecto al tema De De la manada Vamos a por la otra Pregunta Que es de De Jonathan Muy buenas Mónica Mira te comentamos Somos una pareja Que tenemos una perra Que por lo visto Es una mezcla Entre Validois Y Husky La encontramos Bueno La regalaban Porque si no La iban a abandonar Y bueno En teoría La raza puede ser esa Lo que pasa es que Con los niños Cuando se ponen a correr Les labra Y porque está atada Si no Iría detrás de ello Y creemos que es Por el distrito pastoreo No sabemos si puede ser Le pasa también con Bueno con perros Se relaciona muy bien Cuando está suelta Pero cuando está atada Depende del perro Con el que se cruce O relaciona bien O relaciona mal Pero lo de los niños Es con todos los niños Si el niño se mueve Y en definitiva Hace cosas de niños La perra se altera mucho No sabemos que puede ser Y creemos que Podría ser A lo mejor Que distinto Para hablar De pastoreo De no sé En mezcla De pastor verga Con No he llegado a pincharme Con Husky Pero no sabemos realmente Bueno Muchas gracias Jonathan Por tu pregunta Por tu consulta A ver Aquí tenemos Aquí tenemos Un cruce de Mali Y un cruce O sea Un cruce de Mali Con Husky Aquí Terita con lo que teníamos aquí ¿Vale? El perro El Mali Es Ya lo he dicho muchas veces Es como el Ferrari Y todos los perros Es el top Top En cuanto a necesidades Energía Es un perro potente De trabajo Puro de trabajo Y el Husky Es El Husky Al ser un nórdico Es un perro Que es más independiente En este sentido Normalmente Normalmente Es un Normalmente no Es un perro Que tiene menos energía Que el Mali Por regla general ¿Vale? El Husky Es un perro De trineo Es un perro Que está hecho Para tirar Y el Mali Es un perro Criado Para trabajar Con un fuerte Instinto De protección Un fuerte instinto De guarda Pero no deja de ser También un perro pastor Entonces Te diría Lo primero es También Que no lo sé Porque dentro De los cruces Hay uno que predomina Más que otro Para saber Que Para saber Las necesidades Que tenemos que ir cubriendo Con respecto a este animal Es más ¿Te ha salido más Mali O te ha salido más Husky? Porque las necesidades De un Husky Evidentemente No son las mismas Que las de un Mali Y las de un Mali No son las mismas Que las de un Husky Entonces Primero Identifica Y esto lo vas a saber También por la morfología Que tiene el perro Vas a ver Que te tira más De tal Pero tampoco te fíes Mucho de la morfología La morfología Es algo orientativo Pero tú tienes que ver Mucho también Su comportamiento Para saber Su comportamiento Y el tipo de energía Que tiene Vas a ver Para dónde te ha salido Luego Si es por ejemplo Un cachorro O un perro Pastor No me pinta mucho Porque El Mali No suele tener Tiene Rasgos Pero tampoco Es lo más Influenciado No es un Mali Que un Border Collie Y los dos son perros Pastor Pero no están Igual de potenciados Que puede ser Que salga Puede ser Que salga Ahora También puede ser Que no lo sé Estas son respuestas generales Que lo que yo quiero Es que reflexionéis Con ellas Y os hagáis Una Una visión introspectiva Con respecto A lo que os voy comentando ¿Vale? Para la hora de reaccionar No voy a dar pautas Hay que mirar Si es la parte distintiva Hay que mirar Si tiene que ver Con la socialización Para con niños No sé No me queda claro Porque no lo comentas En el audio Si está socializado No está socializado Con niños Si vive con niños No vive con niños Si cuando los niños No se mueven Y hacen cosas de niños Tu perra está tranquila O no Es en qué momento En qué momento Del nivel de excitación Del niño Empieza a actuar Esta parte es importante Y luego evidentemente Habría que ver El tema de la falta De autocontrol Con respecto a ese estímulo En concreto Que es una de las cosas Que sí que te voy a decir Que vas a tener que trabajar Cuando un perro Pierde el control De sus impulsos Esto Lo he hablado en el canal Y lo voy a seguir hablando En el canal Todo el tema del autocontrol Si tenemos un perro Que pierde el control De sus impulsos Y sus reacciones Frente a un estímulo Sea lo que sea Sea por instinto Sea por falta de asociación Sea por sobre excitación Etcétera Tenemos que trabajar autocontrol Con lo cual Lo que sí que te diría Es que empezarás a trabajar Sí o sí La parte de autocontrol La parte de autocontrol Que tenemos que tener en cuenta En este caso En concreto Con respecto A la A la motivación De ese estímulo La distancia ¿Vale? Aquí te diría Que empezarás a trabajar Con niños Que conozcas Evidentemente Que le puedas decir Ahora corre Ahora anda rápido Ahora no sé qué Para que tú Vayas diciendo Al niño Cómo se tiene que ir moviendo Para ir trabajando En autocontrol Con tu perro A una distancia En la que sea capaz De autocontrolarse ¿Vale? Y poquito a poquito Ir disminuyendo Las distancias Claro Esto lo puedes hacer Con niños Que tú conozcas Sobrinos Hijos Vecinos Hijos de amigos Etcétera O bien Simplemente Con los niños En zonas Donde sabes Que hay niños Y entonces tú Te pones a una distancia Lo suficientemente Primero grande Como para que tu perro Sea capaz De ver a los niños Correr Jugando a la pelota O lo que sea Y que no Pierda el control Y a partir de ahí Es ir acercándote Progresivamente No te hablo De un mismo día Sino en diferentes días De ir acercándote De ir acortando Esa distancia Conforme tu perro Vaya Autocontrolándose Y tolerando El movimiento De los niños ¿Ok? O sea Pero desde el primer momento Que tú empiezas a trabajar Con él Hasta que puedas acercarte Bastante Puede pasar Bastante tiempo Pero tienes que ir Trabajando esto Porque da igual Realmente Daría igual Bueno Daría igual Si en el caso De que sea por socialización Lo que tendrías que trabajar Es la socialización Pero en el caso De que da igual Que fuera por instinto O que fuera por Por falta de autocontrol Al final Tienes que trabajarlo Casi que de la misma manera Que es Trabajando precisamente El autocontrol del perro Y la tolerancia De esos estímulos Para que no Pierda el control De esa De En ese momento ¿Vale? Y ese instinto Como que se lo guarde En el caso De que sea instintivo Lo que vas a tener que hacer Evidentemente Es saciar esa parte De ese instinto Para que Al menos No tenga tanta frustración Con respecto a ello Eso no quiere decir Un perro cazador Aunque tú sacies El instinto cazador Por ejemplo De un perro No quiere decir Que cuando vaya a la montaña Y vea un conejo correr No lo persiga Lo va a perseguir igual ¿Ok? Pero al menos A nivel mental Psicológico Le va a dar una estabilidad El hecho de saciar nosotros O ayudarla a saciar ese instinto Luego con respecto Al tema de con perros Dices que con correa Va muy bien Cuando se junta con perro O sea Cuando va suelta Bien Y cuando va atada Depende de con qué perro Reacciona bien o mal Aquí Siempre digo Que cuando alguien me dice Esto de suelta o atada La respuesta Ya está casi dada Y es El momento en que está atada Está más influenciada Tanto por nosotros Como por la correa O por el otro perro también Si en el caso de que Este también está atado Pero en este caso Tiene que ver también mucho Con nosotros Es Cómo nos estamos acercando A ese otro perro Cómo llevamos la correa Y no solamente Cómo llevamos la correa Porque hay veces Que la correa La llevamos relajada Pero nosotros No estamos relajados Porque ya estamos de Ya verás Ya verás Ahora cuando vaya Y verás que va a saltar Ya verás que cuando vaya Se le va a tirar Ya verás que no sé qué Ya verás que no sé cuánto Y es así Porque lo veo muchas veces Vamos paseando O trabajo con personas De manera presencial Vamos paseando Paseando Y de Mira ves Mira por ahí viene un coche Ya verás Y va con la correa relajada Y dice Ya verás Ya verás que lo vas a ver Que va a saltar Que le va a morder Que tal Digo Puedes quitarte esos pensamientos De la cabeza Porque estamos como que Generando la realidad Estamos creando bastante La realidad en este sentido Si tú tienes la expectativa De que pase algo Muy seguramente pase Sobre todo si le das mucha fuerza A ese pensamiento Entonces Hemos de tener en cuenta Que estamos pensando En ese momento Que estamos sintiendo Aunque Aunque físicamente La correa esté relajada Nosotros tenemos Una gran influencia Entonces también Como dices Que depende de qué perros Intenta Recoger Datos De en qué momento Bien Y en qué momento mal Qué tipo de perros Son perros muy enérgicos Jóvenes Cachorros Perros Tensos Machos Hembras No sé Recopiar información Sobre decir Vale Qué patrón hay en común Para que los que reacciona mal Incluyendo Insisto En cómo nosotros Nos sentimos en ese momento Esta parte es vital Cuando uno se relaja Realmente Cuando uno confía Tú tienes que tener en cuenta Yo siempre digo Cuando tenemos un perro Que suelto Se lleva bien con perros Nos está diciendo el perro Que el perro no tiene ningún problema Con otros perros Entonces aquí Hemos de atender Por qué Estando atado un perro Se comporta de otra manera Y es lo que tenemos que intentar Evaluar Mirar para adentro Mirar la situación Evaluar la situación Y decir Vale Vale Por esto es Porque cuando un perro está suelto Y se lleva bien con perros El perro no tiene ningún problema con perros Vale Bueno Te dejo aquí abajo En la cajita de descripción Tienes el enlace Para que me dejes tu pregunta Para la sección de Mónica Responde Suscríbete también al canal Para que te dé el aviso en Youtube De que he subido nuevos vídeos A mí también me ayudas A hacer crecer el canal Y nada más Nos vemos en la siguiente sección En el siguiente vídeo Por las redes Por donde sea que nos tengamos que ver Ok Cuidaros mucho Y nada Adiós Chao Chao